Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. No cabe duda que en la industria artística profesional, la empresa más reconocida es Adobe. Y es de esperar, puesto que sus productos son de una excelente calidad, y si planeas trabajar para una empresa, es buena opción para aprender a usar algún programa. Pero si eres independiente, el panorama cambia por completo, ya que lo más probable es que no tengas dinero para pagar la costosa licencia de alguno de sus programas, y puedes estar en un conflicto legal si te descubren ganando dinero con un programa pirata. También puede ser el caso que uses Linux, por ejemplo, y el programa no esté disponible. Pero no te preocupes, que por suerte existen alternativas gratuitas con las que puedes conseguir resultados parecidos. Antes de empezar, cabe recalcar que la mayoría de estos programas están para Windows, Linux y Mac, pero si no es el caso con algún programa, lo avisaré, así que sin más que decir, empecemos. Número 1. Photoshop El programa de estrella de Adobe es Photoshop, un poderoso editor de fotos. Como alternativas a este están, GIMM, un editor de fotos libre, es el programa gratuito más popular. Fotopia Este tiene una interfaz muy parecida a Photoshop, aunque tiene anuncios. Pixeler Es un poco más sencillo que Photoshop, pero no es de despreciar. Affinity Photo Este es de pago, pero es más económico que Photoshop, y solo está para Mac y Windows. Krita Este está centrado en el dibujo digital. Número 2. Illustrator 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 es un programa de dibujo vectorial. Como alternativas a este están, Inkscape Gravit Designer y Affinity Designer, que es de pago, pero más económico que Illustrator, solo está para Mac y Windows. Número 3. InDesign 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 es una aplicación para composición digital de páginas. Como alternativas a este están, Scribus y Affinity Publisher, que es de pago. Número 4. Lightroom Lightroom es un programa de fotografía digital centrado en la organización de imágenes. Como alternativa a este están, Darktable y Digicam. Número 5. Premiere Premiere es un editor de video profesional. Como alternativas a este están, Cadden Live, DaVinci Resolve en su versión gratuita y Olive, aunque está en fase de pruebas. Número 6. After Effects After Effects es un editor de video más centrado en los efectos visuales. Como alternativas a este está, Natron. Número 7. Audition Audition es un programa de grabación y edición de audio. Como alternativas a este están, Audacity, Ardor y Wavepad, aunque este solo está para Windows. Número 8. Animate Animate es un programa de animación digital. Como alternativas a este están, Wicked Editor, OpenTunes y Sinfax Studio. Número 9. Dimension Dimension es un programa de modelado 3D simple. Como alternativa a este está Blender. Número 10. XD XD es un programa para diseñar y crear un prototipo de la experiencia de usuario para páginas web y aplicaciones móviles. Como alternativas a este está, Figma. Número 11. Dreamweaver Dreamweaver es un programa destinado a la construcción, diseño y edición de sitios y aplicaciones web. Como alternativa a este están, BlueGriffon y Bluefish. Número 12. Acrobat Reader Acrobat Reader es un programa para visualizar archivos PDF. Aunque esto de por sí se puede hacer con el mismo navegador de internet. Como alternativa a este está Ocular. Número 13. Acrobat Pro Acrobat Pro es un programa para editar archivos PDF. Como alternativa a este, yo uso LibreOffice Draw. Aunque hay gente que prefiere Master PDF Editor. Número 14. Stock Stock es un servicio para conseguir imágenes y videos. Como alternativa a este están Pixabye Y Pexels Número 15. Typekit Typekit es un servicio para conseguir tipografías digitales. Como alternativa a este están DaFont y FontSpace. Número 16. Vihans Como alternativa a este están DeviantArt y Pixib. Número 17. RoboHelp RoboHelp es un programa para la creación y edición de manuales de ayuda. Como alternativa a este está Help&Doc. Número 18. Captivate Captivate es una herramienta de creación centrada en el aprendizaje digital. Como alternativa está Active Presenter. Número 19. History History es un programa para la creación de guiones. Aunque está descontinuado. Como alternativa a este están Manuscript y Trellby. Como ven, existen alternativas para bastantes cosas. Y aunque no mencioné el gran catálogo de Adobe. Porque directamente no encontré una alternativa. Y algunos programas son dependientes de otros. Al menos espero que con esta pequeña recopilación. Te seas suficiente para tus trabajos. Bueno gente eso fue todo. No te olvides de darle like y suscribirte si te gustó el video. Tampoco de comentar si quieres que hable un tema distinto. Ni de seguirme en mi página de Facebook si quieres interactuar conmigo. Eso fue todo. Adiós.